de mano en mano capítulo número 19 es un placer una vez más estar con ustedes y darles la bienvenida al programa del handball argentino ya entrando en el mes de marzo ya empezando a pensar en las competencias que se viene ya hablaremos también en este programa de la selección argentina porque habrá un capítulo especial para su entrenador para daddy gallardo que nos abrió las puertas de su casa y con él estuvimos charlando mucho de lo que pasó en suecia y de lo que viene en este 2011 de hecho la selección argentina ha comenzado a entrenar vamos a tener en este programa a uno de los integrantes del seleccionado nacional a facundo torres el hombre de quilmes será nuestro experto del día en el club sudamérica también empezaremos a ver cómo han arrancado las pretemporadas hoy vamos a estar visitando lo más que además tiene nuevo entrenador y nuevo nombre para el comienzo de esta temporada habrá mucho en este capítulo de mano en mano que ya comienza y la historia de vida del programa de hoy tiene como protagonista ni más ni menos que al técnico de la selección argentina eduardo gallardo daddy gallardo el técnico del seleccionado nacional masculino con el fresco recuerdo de lo que ha sido el campeonato del mundo en suecia también con la programación de un equipo que ya ha comenzado los trabajos pensando en lo que será una gira europea los amistosos con francia y obviamente guadalajara un hombre que está vinculado a este deporte de hace más de 25 años ha sido jugador durante mucho tiempo en river un técnico que superó aquel jugador porque hoy vive su presente más exitoso con un sueño cumplido el estar dirigiendo la selección argentina y un sueño por cumplir este mismo año de clasificar por primera vez al jambol argentino a los juegos olímpicos te tocó dirigir a los mundiales juveniles y juniors que hicieron historia el cuarto el sexto lugar el mundial de sueza también lo veías cuando se iba formando ese equipo que había algo que había algo diferente hemos tenido un buen mundial hasta ahora pero el equipo está para más así que trataremos de luchar para quedar lo más arriba posible este equipo tiene mística el día lo que pasa es que fuimos mezclando gente ese grupo de chicos nosotros hablamos de una contratación que hicimos en magister en el año 2006 de la mística la mística queríamos tener con los equipos muchas veces no se puede explicar que es la mística sí bueno ellos fueron entendiendo lo fuimos llevando armando un grupo de gente joven donde hablar de mística no es tan fácil creo que el mayor logro que tiene los equipos fue el tema del grupo del equipo el grupo ese de gente joven lo fuimos sumando con gente más grande que ya había trabajado con nosotros porque portela estuvo con nosotros en river gonzalo calú también miguel estuvo con milano yo también el tanoplati con nosotros entonces fuimos armando un grupo de gente de gente de 40 años con gente de 20 años entonces creo que todo el grupo ese tiene claro cuál es el objetivo hacia dónde vamos y que les puede tocar estar igual a todos los equipos europeos me parece que ese es el mérito más importante este más allá de el triunfo ante suecia o del puesto histórico no sé si ustedes lo evalúan igual si tal cual no solamente se haga el puesto sino de la forma pasamos con siete puntos habiendo partido partido con polonia por un gol pasamos de ronda era comprensible porque tuvimos un viaje una floja normal de después de un logro tan importante del pasado de ronda de la forma que lo pasamos y después con dinamarca el partido no fue real siete goles o sea fue un partido que el arbitraje fue muy malo si incluso creo que hasta es curioso pero los daneses se quejaron del arbitraje que los hubieran favorecido lo que pasa que después cuando ya estaban siete goles arriba ahí nos pintaron cosas para nosotros que eran increíbles claro hubo un lateral si era una cosa fue increíble pero ya estaba cocinado al partido igual o sea era muy difícil ganarle pero no un partido de siete goles y no podía haber tenido por uno o dos goles que quizás hubiera sido otra imagen a lo que fue el juego real sabes que te van a estudiar que te van a ir a eso a no relajarte porque bueno ni más ni menos que les puede pasar lo que pasó a suecia de hecho en los partidos siguientes a suecia salían a jugar a morir el equipo transmitió mucho entre la cancha así como transmitió al público de acá dentro de lo que fue el el mundial transmitió mucho hay situaciones que no te lo olvidas terminamos el partido con polonia ya terminó la transmisión todo quedamos elongando y toda la gente de polonia gritando por la colina nos llamó mucho la atención y la verdad nos puso muy contentos pero sí creo que se ganó la bien respeto como quieras llamarlo que la gente que no era de nuestro país se identificaba mucho quizás o vea la que transmitía el equipo dentro de la cancha para el mundo del campo nadie se imaginaba que nadie se imaginaba claro porque era una zona muy complicada con corea en lo vaquia a suecia polonia cuando llegamos a la segunda ronda no estaba la bandera argentina ya tenían prevista la de corea o la de lo vaquia pero no la argentina y pusieron una bandera ya pusieron una bandera de honduras una similar que es media azul sin el escudo entonces nos quejamos dice mi hija no tenemos si querés sacamos toda la bandera y dijimos no dejale después consiguieron para los verdíos una bandera habrá en un rato más la segunda parte de la historia de daddy gallardo contándonos más de los proyectos y de la ambición que tiene con esta selección argentina en un 2011 que ya tuvo el éxito del mundial de suecia pero que va por más obviamente y dentro de ese grupo aunque no tuvo la posibilidad de estar en el campeonato del mundo y perdió su lugar a último momento en el último corte facundo torres es uno de sus protagonistas de hecho ha vuelto a los entrenamientos con la selección tratando de recuperar su lugar tuvo un muy buen año con quilmes consiguiendo el doble título en el metropolitano y ya se prepara para defenderlo hoy facu torres es nuestro experto en nuestra clásica sección estuvo visitando el club sudamérica de avellaneda donde nos abrieron las puertas con una fiesta popular enorme cantidad de gente récord para nuestra sección expertos las chicas y también los chicos que se van sumando ahora de la actividad allí en el club sudamérica disfrutaron de facundo torres nuestro experto del día hola mi nombre es facundo torres venimos hoy al club sudamérica tratar de enseñar un poco contarles algo de todo lo que aprendí en estos años buenas tardes vamos a empezar a entrenar un rato van a agarrar una pelota una de cada lado y van a entrar en calor un poco pasándose la pelota una arquera para cada lado se distribuyen en los dos lados y vamos a entrar en calor un poco a las arqueras mirando para el arco una fila ahí a esta altura y la otra fila a esta altura haces tres pasos para el medio uno dos tres y tiras al arco dale vamos rotando cuatro cinco seis siete ocho vos que queres con pechera o sin pechera sin pechera tiene cagando lo que tiene que hacer es adentro del área de seis metros la línea amarilla tienen que darse diez pases seguidos para ganar y el otro equipo tiene que tratar de robar la pelota ocho nueve ganó el equipo rayado entrá picando en el diagonal nos vamos a dividir en dos vamos a hacer ataque contra defensa si vos haces un paso muy largo salteando aquella lo más probable es que te la roben si ves que supera el avanzado y ya hasta acá vos no te quedes atrás porque se queda sin pase andas siempre paralelo a ella no me toquen me están tocando caído una fila acá vamos a hacer un poco de uno contra uno yo marco ahora vamos a jugar partido a un gol el que mete el gol gana el que no el otro equipo sale y el que no sigue jugando dale me están agrediendo acá ahora vamos a hacer un campeonato de penales y al que gana al final le regaló la camiseta que nos dieron nosotros cuando fuimos a jugar los Juegos Panamericanos a Rio de Janeiro pará falta la otra ahora vos muy bien macho la remera es toda tuya te felicito bueno como les dije antes que nada muchas gracias por haberme recibido hoy fue mi debut como técnico o lo que fue o algo parecido sigan haciéndolo que creo que es uno de los deportes más lindos que hay así que muchas gracias nuevamente a todos es una experiencia distinta que si ustedes no me hubieran invitado creo que nunca la hubiera vivido la pasé muy bien y me divertí mucho con los chicos espero que ellos también la hayan pasado bien fue una experiencia hermosa porque tener la posibilidad nosotros que somos un club humilde de barrio de tener la presencia de semejante persona es impensado primero antes que nada quiero decir gracias en el nombre de todas las chicas por haber venido y haber dado esta clase y te queremos hacer la entrega este banderín bueno muchísimas gracias a todos el placer fue para mí realmente haber venido acá así que voy a abordar con mucho cariño fue jugando los finales en final porque primero me amagó y pensé que me iba a tirar para el otro lado y siempre tiraba a mi papá y yo sabía que iba a tirar el otro palo si hay algo que caracteriza a nuestro deporte al handbol es la amistad el compañerismo el espíritu del grupo el que ha jugado lo sabe y el que no se lo contamos es algo que permanentemente forma parte de algo clave en la formación de cada uno de los equipos y algo que se mantiene en el tiempo un claro ejemplo de esto es el grupo que le vamos a presentar ellos son los amigos del Maxi Humble con Mario Campanella y otros tantos a la cabeza desde hace varios años ya se juntan en distintas sedes muchos fueron compañeros muchos fueron rivales hoy unos cuantos están retirados hace una enorme cantidad de tiempo sin embargo con el Humble como excusa se juntan a pasar un grato momento jugando un rato divirtiéndose comiendo un asado como siempre y aquí nosotros se los mostramos mirá que generación de arquero papá esto es Maxi Humble Buenos Aires hoy estamos en el club alemán de Quil hola soy Eduardo Leder juego desde el 70 y algo en Manchester largué hace unos años eso es seguro yo ¿qué estás haciendo? sí me parece que divirtiéndonos un rato ¿qué estás haciendo? a mí me dijeron que me tenía que meter acá adentro te veo encerrado ¿para qué? para la foto el ánimo de jugador es lo último que se pierde hay que tratar de jugar estar correr y bueno si jugamos y somos Maxi acá estamos en el viz estamos en el viz en el viz que es central eh jugué allá a principios de la década del 70 hasta principios del 80 en el antiguo Inef de Republiquetas después fui al CEMER donde estuve 8 o 10 años y en los últimos años hasta el año 87 jugué en el club afán yo soy pesando un muchacho muy inocente juego al handball desde el año 69 en San Román, Barro Carrillo Oeste, luego Micho Técnico y aquí estoy en el Maxi ¿lo veo el partido del árbitro? sin lentes no mucho pero parte entiendo un tiempo atrás ya eran 8 o 10 años nos juntamos a jugar los viejos clubes este contra aquel y contra el otro y volvió esa pizca que tiene el handball de jugar más allá del partido así que empezamos con un concepto diferente que era jugar con y no contra es difícil sacarse la camiseta y decir terminó mi época de deportista activo nosotros ya lo entendimos y lo podemos seguir disfrutando así que están todos invitados jugamos handball desde que tenemos uso de razón y esta excusa que nos reúne periódicamente nos sirve para refrescar que tenemos un grupo de pertenencia que nos queremos, que somos gente de bien, que trabajamos no tengo más que palabras de agradecimiento, felicidad, orgullo y enorme satisfacción por una nueva jornada de Maxi Handball cumplida en este caso en el club alemán de Quilmes un hermoso ejemplo el de los muchachos del Maxi Handball demostrando que aquella amistad que se forja en la cancha perdura por siempre y ellos lo saben disfrutar, lo saben vivir jugando un rato todavía y también divirtiéndose con una onda fantástica, bien por ellos nosotros en un rato vamos a escuchar a Nadie Gallardo un poco más y vamos a escuchar también al nuevo técnico de Lomas que ya está preparando su pretemporada de cara al inicio de los torneos metropolitanos todo eso de mano en mano después de la pausa ¡Gracias!